¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Chirter S-Class Flame War y que viene con un minicón llamado Fireclive que como sabemos se transforma de un ave, no, quiero decir de un peteranodón pequeño a una espada y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de esta Flame War precisamente, bueno y podemos ver ahí a Fireclive transformado en su modo hacha, bueno y acá podemos ver su modo alterno, como sabemos es una motocicleta, además cabe mencionar que este es un repintado que es un repintado ni más ni menos que de Arcee de Transformers Legacy y podemos ver que acá está transformado en su modo peteranodón un robot Fireclive y bueno, bueno y acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de esta Flame War precisamente, bueno y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de este mismo personaje y bueno, y esas eran las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, comifuera, chao